Este 2021, los ciudadanos castigaron a Morena y la coalición PAN-PRI-PRD le arrebató a la 4T seis alcaldías de la Ciudad de México, por lo que ahora un total de nueve de las 16 demarcaciones son gobernadas por la oposición. Además, Morena y sus aliados perdieron terreno en el Congreso Capitalino. En un hecho inédito, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió no reunirse con los alcaldes electos de oposición. Y además, la 4T quería aprovechar su fuerza en el Congreso Local Saliente para restarle facultades a los nuevos alcaldes. Por ello, los entonces alcaldes electos de oposición acudieron al Congreso de la Ciudad de México, pero fueron recibidos por policías, quienes los encapsularon y agredieron. Luego del vergonzoso incidente, Sheinbaum accedió a reunirse con los nuevos alcaldes, pero uno por uno. En ese contexto de hostilidad política, los nuevos alcaldes tomaron posesión de sus cargos el pasado 1 de octubre. Ahora, Sheinbaum no tratará con alcaldes a modo y realmente tendrá que negociar y resolver los múltiples retos que enfrenta la ciudad, como la reactivación económica ante el confinamiento por el COVID y el regreso al verde en el semáforo epidemiológico, la rehabilitación de la línea 12 del metro tras el trágico accidente de mayo pasado y la decisión sobre cuándo y qué tramo reabrir, o el repunte de la delincuencia, más evidente tras el intento de asesinato de un empresario restaurantero en las inmediaciones del aeropuerto capitalino. Estos son solo algunos de los problemas que enfrenta la Ciudad de México, pero Sheinbaum parece más enfocada en asegurar que será la corcholata de AMLO en 2024, que en coordinarse con la oposición y trabajar en favor de todos los capitalinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!